Muy pero muy buenas tardes, nosotros estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Que presenta para todos ustedes el 11.330 César Pérez y Durán, 21.456, productor nacional independiente, me acompañan las dos santas damas, dos magísteres, las licenciadas. Ana Zulayol Artebaez, su servidora Eva Cuberos. Dios les bendiga a todos por estar en esta hora, en esta hora de bendición, en esta hora de gracia. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros, coloque allí su intención y nos pueden llamar al 0276 343 1662 y su mensaje de texto al 0424 704 1430. Bien, así que es momento que en casa interactuemos y ustedes se preparan en casa para ya empezar este Santo Rosario. Hoy, viernes 19 de enero 2024, le damos gracias, Padre Santo, por tantas bendiciones. Gracias, oh mi Dios de Israel, por el milagro de la vida, por la salud, por el alimento, por el aire, por el agua, por tantas bendiciones, Padre Santo. Y usted, hermano, usted, hermana, sí, observan este maravilloso sol. Es obra creadora del Dios Todopoderoso para todos nosotros porque está saliendo y nos está nombrando el sol a buenos y malos. Por eso te damos gracias, Padre Santo, por tantas bendiciones. Así que nos disponemos en casa ya para empezar este Santo Rosario. Nos signamos por el Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos persignamos por el Señor de la Santa Católica. Dios, Señor, Dios, Señor. Actos de contención como cada quien lo sepa. Jesús, Señor, el Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Bien, es momento de pedir, cantando al Espíritu Santo, para que nos ayude a profundizar estos misterios que en breve vamos a meditar. Y cantamos al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para que el Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu Muévete en mí Pedimos perdón al Señor por nuestros pecados Diciendo Jesús, mi Señor y Redentor Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy Y me pesa de todo corazón Porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno Propongo firmemente no volver a pecar Y confío que por tu infinita misericordia Me has de conceder el perdón de mis culpas Y me has de llevar a la vida eterna Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó entre los muertos Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos En el perdón de los pecados En la resurrección de la carne Y en la vida eterna Amén Se pueden comunicar con nosotros al 0276-343-1662 O dejar su mensaje, su intención al 0424-704-1430 0424-704-1430 Primer misterio de dolor La oración de Jesús en el huerto Llegó Jesús a Gexemaní y dijo a sus discípulos Siéntense aquí mientras yo voy a orar Llevó consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo Y comenzó a sentir tristeza Le dijo entonces Siento una tristeza de muerte Fue un poco más lejos e hizo esta oración Padre, si es posible, aleja de mí este cáliz Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya Palabra del Señor En casa respondemos gloria a ti Señor Jesús La cita la encontramos en Mateo 26 del 36 al 41 Recuerda mi estimado y estimado Para ya irnos culturizando Porque ya a esta altura De esta hermosa fecha Iniciando ya el año Y en 13 años En esta evangelización sobre el Santo Rosario Sobre nuestra Madre Santísima Yo les propicía la vocación para que meditemos bien ¿Verdad? Puedes agarrar, como lo dijo nuestro San Juan Pablo II Una imagen de nuestra Madre Santísima El episodio, en este caso el misterio de hoy Pero en el misterio pueden observar a nuestro Señor Jesucristo Arrodillado allá en el Hexemaní Orando al Señor O también ¿Verdad? Observando Un crucifijo O de otra forma también A través de una velita Por supuesto Creen de la velita Y le vas Suplicando a nuestra Madre Santísima Para que ruegue por su intención Por su situación Que los problemas que hay en casa Los hay en el mío también De la hermanita Zulay Y en el de la hermanita Evita Por eso no te preocupes Pero ahí está nuestra Madre Para ayudarnos a todos nosotros Y a través de una estampita también También Evita Me gusta tener una estampita Si no tengo la imagen Bueno, aquí tenemos la imagen de la Inmaculada Qué linda, hermosísima Sí 3, 4, 3 16, 6, 2 Tenemos llamada al aire Y recuerde vuestra intención A medida que vaya desgranando los misterios Vaya pasando las cuentas Vas pensando en esa situación crítica Que puedas tener Para que nuestra Madre interceda Por su situación 3, 4, 3, 16, 6, 2 Mientras tanto empezamos nosotros Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendito es el fruto de tu vientre Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente la más necesitada De tu infinita misericordia Amén Amén Y en casa Le encantamos a nuestra Santísima Madre también Acompáñanos por favor Ave, 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 Ave Maria Ave, Ave, Ave Maria Segundo misterio de dolor La flagelación de Jesucristo Pilato mandó azotar a Jesús y lo presentó al pueblo Los jefes judíos convencieron a la gente que pidiera la libertad de Barrabás Y la condenación de Jesús Cuando el gobernador volvió a preguntarles ¿Cuál de los dos quieren que les dejen libertad? Ellos contestaron A Barrabás La cita la encontramos en Mateos capítulo 27 Versículos del 20 al 25 Y es palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Buenas tardes ¿Con quién tenemos el menso honor por favor? Buenas tardes Buenas tardes Marlene Castiblanco ¿Perdón? Marlene Castiblanco Marlene Castiblanco ¿Cómo está hermanita Marlene? ¿De qué parte nos llama por favor? De Colinas del Mirador Sector Granjas Infantiles Ay que bien El Mirador Bien mi niña Sus intenciones Señor Sus intenciones Confirme con mis hijos Por mí, con mis hijos, mi nieto, mi lleno, por mi familia Te quiero decir por favor Crealas y cualquier situación complicada que tengas Póngala en esta decena del Santo Rosario Para que nuestra madre la lleve a nuestro Señor Jesucristo ¿Estamos de acuerdo? A ver No permite el Padre nuestro Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación No nos dejes caer en la tentación No nos dejes caer en la tentación Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu misericordia Amén Oramos por esas intenciones de la señora Marlene Castiblanco Y también por el eterno descanso del señor Wilfer Mauricio Díaz Amén Y en casa cantamos A nuestra Madre Santísima Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Otra vez Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Tercer misterio doloroso La corona de espinas Los soldados llevaron a Jesús al palacio del gobernador Y reunieron toda la tropa a su alrededor Le quitaron sus vestidos y le pusieron un manto de burlas Después de colocar en la cabeza una corona de espinas Y en la mano una caña Dos balaban la rodilla ante Jesús y se burlaban de él Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Cita bíblica San Mateo, capítulo 27, versículo 27 al 34 Y cuatro Sí, muy buenas tardes Recibimos la llamada Muy buenas tardes Buenas tardes Dios le bendiga, señora Minta ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo está Evita? ¿Cómo está todo? La familia y todos Todo bien, señora Minta Bueno, me contenta, mamá Gracias por estar ahí con nosotros Es un placer oírla Amén Salúdenme a todo el elenco de Radio Natividad Amén Gracias, señora Minta Al señor Minta Sí, gran animador Con esa voz tan hermosa Y a guitarra como anima Sí Este año va a echar mucha chispa Tocándole a nuestra madre santísima Amén La gloria para el Señor Amén La gloria Todo, todos estos recursos, estos dones Son para Él, para glorificarlo a Él Y nosotros, yo soy un Bueno, un humilde pecador Un, el más sencillo El más humilde servidor de nuestra Madre Santísima Amén Es nuestro llamado que nos hace nuestra iglesia católica Amén Pero por ser tan humilde La Virgen lo ama mucho Y nuestro Señor lo ama muchísimo, muchísimo Así es Amén Amén Así igualmente a usted también, mi niña Gracias, señora Minta Señora Minta Las intenciones ya están ahí en el corazón de Jesús ¿Entendido? Sí, como no Inicie, Padre Nuestro Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu santa voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María, Madre de gracia Madre de misericordia En la vida y en la muerte Ampáranos, gran Señor Ave María purísima Sin pecado original concebida Oh, Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Y lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu divina misericordia Amén Ave, 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 Ave María Ave, Ave, Ave María Otra vez, Ave, Ave, Ave María, Ave, Ave, Ave María. Muchísimas gracias, hermanita Minta. Bendiciones para usted y para su entorno. Qué linda. Cuarto misterio de dolor. La cita la encontramos en Juan, capítulo 19, versículos del 12 al 17. Y es, Palabra del Señor. En casa respondan, Gloria a ti, Señor Jesús. Recuerden que cada vez que encontremos a Marcos, a Lucas, a San Mateo, a San Juan, Gloria a ti, Señor. Y excepto los misterios gloriosos. Creo que son dos misterios donde aparece Palabra de Dios porque son Hechos y la parte de la Apocalipsis. Bien, ahí vamos aprendiendo todos. Así es. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos? No, todavía tres, cuatro, tres, diez, seis, seis, dos. Mientras tanto, iniciemos. Iniciemos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga el Señor su santa voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. En nombre de todas esas personitas que han intentado conectarse con nosotros a través de este dial Radio Natividad, por supuesto a través de este Santísimo Rosario para Nuestra Madre Santísima, vamos a cantarle esta para todas ustedes y todos. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave Maria. Buenas tardes, un cordial saludo. Por favor, me ayudan con la oración por la salud de mi niña. Tiene una esclerosis en el hipocampo izquierdo del cerebro. Por favor, si le agradezco. Ella se llama Dayana Valentina Blanco Colmenares. Para Dios no hay nada imposible. Así es. Somos de San Juan de Colón. Dios les bendiga. Oramos por Dayana Valentina Blanco. Pase, Señor. Su mano sanadora sobre ella, Señor Jesús. Amén. Por las benditas almas del purgatorio. Muy especial por el alma de Wilfer Mauricio Díaz. Amén. Este quinto misterio, Madre Santísima, permítanos, con vuestro permiso, con vuestra venia, Madre, ofrecer este misterio por la salud y recuperación de esta niña. Sí, también por la salud de la cumpleañera de hoy, servidora de Radio Natividad, Jacqueline Sierra, que está de cumpleaños. Dios les bendiga. Amén. El quinto misterio doloroso, la crucifixión de Jesucristo. Desde el mediodía hasta las tres de la tarde, se cubrió de tinieblas la tierra. Cerca de las tres gritó, Jesús gritó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos decían, está llamando a Elías. Y luego uno de ellos tomó una esponja, la empapó en vinagre, y poniéndola en la punta de una caña, le daba de beber. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cita bíblica San Juan, capítulo 19, versículo 30. Vamos a ver si interactúan con nosotros. Vamos al 0276-343-1662, se unen con nosotros en esta oración. Y usted allí en el silencio coloque su intención, que el Señor escucha eso que está ahí muy dentro de su corazón. Amén. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el mensonador, por favor? Zulay Rojas de Arjona. Zulay. Rojas de Arjona. Ay, esto callita de ver, hermanita Zulay de Arjona. ¿Cómo está mi niña? Bien, papá. Bueno, un indicio muy especial es el sector de Arjona, a través de su llamada, señora Zulay. Que así sea. Iniciamos nosotros, Padre Nuestro, y usted continúa. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer de tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. Y en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María, María, Frisícita. Sin pecado original concebida, oh mi buen Jesús, perdona todo nuestro pecado, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la manecidad de tu divina misericordia. Amén. Ave, ave, ave María. Abb, ave, ave María. Otra vez. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Muy bien, hermanita Solay Aprobada, ¿no? Ya para que se incorpora su coro hoy en Narjona ¿Bien? Por las intenciones de nuestro Papa Francisco Jorge Mario Bergoglio Por la santificación de los sacerdotes Por la ordenación muy pronta De los 30 diáconos En nuestro estado de Táchira Y por la santificación de los laicos Ustedes, nosotros Formamos parte de esa gran familia Laical Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Virgen porisimecatísima Ante de su santísimo parto Haciendo mansos, humildes y castos En pensamientos, palabras y obras Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén 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 En pensamientos, palabras y obras Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén En casa, en reverencia Y por respeto que Y esa veneración y ese amor que tenemos En nuestra Madre Santísima Y por las intenciones de este santo Rosario Te decimos Dios te salve, reina y madre Madre de misericordia Vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos los desterrados Hijo de Eva A ti suspiramos, gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Ea pues, Señora Abogada nuestra Vuelve a nosotros, esos tus ojos Misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente, oh clemente, oh piadosa Oh dulce Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar y gozar Las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Amén Ruega por nosotros Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes Ruega por nosotros Madre de Cristo Ruega por nosotros Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Madre de la Misericordia Ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia Ruega por nosotros Madre de la Esperanza Ruega por nosotros Madre Purísima Ruega por nosotros Madre Castísima, Madre Siempre Virgen, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de la Sabiduría, Ruega por nosotros, Causa de Nuestra Alegría, Ruega por nosotros, Vaso Espiritual, Ruega por nosotros, Vaso Digno de Honor, Ruega por nosotros, Vaso de Insigne Devoción, Ruega por nosotros, Rosa Mística, Ruega por nosotros, Torre de David, Ruega por nosotros, Torre de Marfil, Ruega por nosotros, Casa de Oro, Ruega por nosotros, Arca de la Alianza, Ruega por nosotros, Puerta del Cielo, Ruega por nosotros, Estrella de la Mañana, Ruega por nosotros, Salud de los Enfermos, Ruega por nosotros, Refugio de los Pecadores, Ruega por nosotros, Consuelo de los Migrantes, Ruega por nosotros, Consoladora de los Afligidos, Ruega por nosotros, Auxilio de los Cristianos, Ruega por nosotros, Reina de los Ángeles, Ruega por nosotros, Reina de los Patriarcas, Ruega por nosotros, Reina de los Profetas, Ruega por nosotros, Reina de los Profetas, Ruega por nosotros, Reina de los Profetas, Ruega por nosotros, Reina de las Vírgenes, Ruega por nosotros, Reina de todos los Santos, Ruega por nosotros, Reina concebida sin pecado original, Ruega por nosotros, Reina asunta a los cielos, ruega por nosotros, reina del santísimo rosario, ruega por nosotros, reina de la familia, ruega por nosotros, reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros, ruega por nosotros, santa madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza. A ti celestial princesa o virgen sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes madre mía y danos tu santa bendición que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. ¿Qué presento para todos ustedes? César Pérdese y Durán, me acompañaron las licenciadas. Ana Zulay y Olarte Váez. Eva Cuberos, Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Les deseamos buen apetito, buen provecho, entonces es parte de Radio Natividad, ya venimos. Con su programa. Con los ojos de María. No olviden los cumpleañeros, por favor, ya regresamos. Gracias.